Hola amigos, ¿cómo están? Ojalá que están teniendo un buen día. Vamos a ver tres videítos de Álvaro Méndez, porque él destapó todo. Incluso ese viaje que él hizo a Los Ángeles, pues no era para un estudio de inteligencia artificial. Bueno, tal vez tomaron un curso, no sé, pero también era para ya armar todo lo que va a ser la coalición para las elecciones 2024. Y se dio cuenta que no lo quieren, lo quieren afuera porque él es un irrelevante, alguien que no vale nada. Este hombre está, pero picado, como no tienes idea, y él destapó este nido de serpientes, como dice la diputada Rebeca Santos. Y bueno, por cuenta, quien está manejando todo es la UCA. Tal vez el financiamiento viene de ellos, no sé, o están pasándolo por la UCA. No sé, pero está metido por el pastor Mario Vega, ya lo conocen. Está arena, vamos, nuestro tiempo. No sé si el FMLN está involucrado en esto o no, pero vamos a ver esta declaración de Rebeca Santos. Primero que dice como un nido de serpientes se están devorando entre ellos. Al ser relegado por irrelevante, Álvaro Méndez desnuda el proyecto de la oposición. Escuchemos, amigos, lo que tiene que decir Álvaro Méndez, porque algunos decían que tarde o temprano esto iba a explotar. No pensaba que iba a ser tan rápido, pero sí, explotó caos. Aquí él escribe el opositor al gobierno de Nayib, Álvaro Méndez, en su programa aseguró que va a dejar la política y señaló a la oposición. Entre los señalados está una universidad y está hablando de la UCA porque mencionan a los jesuitas. Entonces aquí vamos. Elezar Hernández dice, Álvaro, váyase con arena, usted solo necesita el vehículo para llegar. No creo, mi hermano. Mire, mire, Elezar Hernández, yo estoy acostumbrado a seguir otra clase de política. En nuestro país no se hace política. Hay una pudrición, mi hermano. Yes. Mire, ve, mire lo que le voy a decir. Hay una pudrición. Y lo van a saber, aquí lo van a saber, porque nosotros vamos a decirlo. Es triste. Solo estamos esperando un momento adecuado. No, y se lo voy a decir ahorita, porque lo que le quieren hacer a Roy García, yo no soy parte de esa cochinada. De él entonces. No soy parte de esa cochinada. Y le voy a decir una cosa, y con estas mis palabras, porque he conocido y lo viví con ellos, yo le voy a decir, yo me retiro de la política. Oye, en este momento yo me retiro de todo esto, me retiro, porque no voy a ser partícipo de esa cochinada que se tiene en El Salvador. Dígalo. De verdad. Mire, y cuando él habla de cochinada, él no está, siendo opositor, él no se está refiriendo al gobierno del presidente Bukele. Él está refiriéndose a vamos, a nuestro tiempo, a la UCA, a Mario Vega, a todo, digamos, a todos, todos los otros opositores. Seguimos escuchando. De verdad se lo digo. Dígalo. Cuando yo, es primera vez que se lo voy a decir, cuando yo fuimos a Los Ángeles, nos reunimos con la gente de Vamos, nos reunimos con la gente de Nuestros Tiempos, nos reunimos con la gente de Arena, con la gente de Pais, y con los acuerdos de fraternidad patriótica. En otras palabras, se reunió con toda la oposición. Esos son todos. Ahora, él no menciona el FMLN, pero de allí, con toditos. Allá adentro, desde hace un año, se vienen fabricando una cochinada con una universidad de El Salvador, porque se quieren apoderar del país. La dicha palabra, plataforma. Esa universidad se quiere apoderar de todo el país y meter a jesuitas ahí. Diga el nombre, porque yo le digo. Bueno, él no dice la UCA, pero cuando se habla de jesuitas, ¿qué universidad se te viene a la mente? ¿Verdad? Es casi obvio que él habla de la UCA. Y allá anda un pastor también, que quiere ser presidente, anda un pastor. Ah, el pastor. Entonces, ¿será que han elegido este grupito al Pastor Vega para ser el candidato? No sé. Hay memes ahorita por todo Twitter con la foto de Pastor Mem, con el Pastor Mem, con el Pastor Vega como meme, presidente 2024. Pero es lo que está diciendo Álvaro Méndez. Dígalo, y si no lo digo yo, ya que dijiste. Entonces, yo no me voy a prestar a esa cochinada. Jamás. Y es primera vez que lo está escuchando. Olvídense que Ronald Humana con Álvaro Méndez, esa babosada era para desviar la atención. Yo me reuní con la gente de Arena, con la gente de Nueva Gide, con la gente de Vamos, con la gente de nuestros tiempos, con todos sus representantes. Esa era la reunión. Por dos días. Yo no voy a traicionar a mi pueblo. Yo me retiro hasta que vengan cosas nuevas, pero cosas nuevas de verdad para nuestro país. Ok. Y él siguió hablando, pero allí ustedes escucharon donde él dijo yo me retiro. Bueno, se retira como candidato, pero como opositor, pues él va a seguir porque él va a seguir tirándole al presidente Bukele. Incluso en la tercera parte que vamos a escuchar, ustedes van a escuchar al otro man que no se mira en cámara, tal vez lo enfocan, donde dice que Bukele pasa drogado y quien maneja el gobierno son los hermanos. Yo creo que esa es una de las razones, tal vez porque toman a Álvaro Méndez y a su grupito como chusma, gorgojo, irrelevantes totalmente, porque no pueden tener un candidato así tirándose para presidente de la nación. Los estaban tal vez utilizando para publicidad nada más, pero al final, pues no llegaron a ningún acuerdo. Vamos a seguir escuchando las declaraciones de él. Bueno, mire Álvaro, con todo respeto, su nombre ya está muy bajo en lo que es la comunidad salvadoreña, por todo lo que han dicho, las acusaciones, las calumnias que han hecho en ese programa contra muchas, muchas personas. Entonces, por esa parte no te preocupes tanto. Allá se fueron a reunir a Guatemala con el FMLN, porque esa universidad anda detrás de los partidos queriendo comprar los partidos con el objetivo de que ellos van a poner todo para la campaña. Escuchen lo que dijo ahí, que esa universidad van a poner todo el dinero por cuenta para lo que son, para lo que es la campaña política. Ahora, por alguna razón, él no quiere decir la palabra UCA, tal vez sea otra universidad, pero cuando él dice jesuitas, pues pensamos en la UCA. Entonces, no sé de qué otra universidad él podría estar mencionando, pero bueno, sigamos. Y volver a la misma M, yo no estoy para eso. Y ahorita con esta porquería que estoy viendo que le quieren hacer a Roy García, peor. Prefiero seguir aquí, en este hermoso país, y cuando se dé la oportunidad lo voy a hacer. Pero yo, que voy a manchar mi nombre, tanto que me ha costado, porque mi nombre lo tengo ahí con puro sacrificio, con pura sabiduría. Pero a esa corrupción no me voy a prestar jamás. Así que prefiero seguir criticando la corrupción de cualquier individuo, de cualquier partido, pero no voy a formar parte de una corrupción. Así que todos los youtuberos pasmados que querían que Álvaro Méndez se vea reunido con youtuberos, se espaja. Nos fuimos a reunir con esos partidos, con Arena, Nuestros Tiempos, Fraternidad, y vamos. Esa era la reunión, se dijo y se tenía que decir. Entonces, Ronald Umaña mintió. Ronald Umaña engañó a todo el mundo cuando él habló del curso de Inteligencia Artificial, de Comunicaciones, que no sé qué, no sé cuánto, que estaban ellos tomando en Los Ángeles. Era una reunión con los líderes de los partidos políticos de Vamos, de Arena, de Nuestro Tiempo, etc., allá en Los Ángeles. Y él quedó afuera como irrelevante y por eso él está totalmente picado. Y él dice que hay una corrupción dentro de esos partidos políticos y él no va a tener nada que ver con ellos. Escuchemos. La universidad, yo siempre lo he dicho, yo sé que caigo mal por eso y que me perdone nuestro hermano y amigo Ronald Umaña, pero la universidad subversiva que siempre ha existido en El Salvador, es la UCA. Ahí está, ahí lo dijo. Yo sé que se le apagó el micrófono al man, pero ya lo confirmó que están hablando de la UCA. Entonces, ellos están acusando que la UCA va a financiar, puede imaginar amigos, que una universidad va a financiar la campaña política totalmente de la oposición y ellos prácticamente van a decidir quiénes van a ser los candidatos de la oposición. Puede ser que sea Claudio Ortiz. Entonces, ahora se está hablando del Pastor Vega, como le digo, hay memes y todo ahora por todo Twitter diciendo Pastor Vega, presidente 2024. Pero ahí lo dijo, la UCA. Entonces, eso es lo que le dijeron a ellos allá en California. Y esos pastores malparidos. Todos adoran ustedes el que decían que era diferente a Toby, Mario Vega. Imagínense, le dijo Pastor Malparido a Mario Vega. Guau, cómo se agarran, como dijo la diputada Rebeca Santos, parecen serpientes, culebras, peleándose entre ellos mismos. No sea sinvergüenza. Por eso le digo, no sea un... Miren, ustedes no saben nada. No le dé paz a su pueblo. Deje de estar ocupando la religión. Ok, mire, hay un tercer clip aquí, pero la verdad que no lo voy a poner porque solo son dos minutos de él diciendo que el presidente Bukele es un drogo y que sus hermanos son quien maneja el país de El Salvador. Ya conocemos cómo es este tipo. Pero, amigos, allí yo creo que escucharon la mera verdad. Estos fueron a Los Ángeles para reunirse con los jefes de los partidos políticos y de los movimientos. Hablaron de paz, hablaron de arena, de vamos, de nuestro tiempo y de otro que no recuerdo el nombre. Y al final se dieron cuenta que no son parte de nada, no los quieren, no quieren que ellos participen. ¿Cómo van a participar teniendo al chiquillo periquillo con ellos ahí y todos tirando mensajitos que uno quiere ser ministro de cultura y el otro ministro de seguridad? Un chiste, parecía un chiste y sale Ronald Umaña diciendo, no, nosotros andábamos en una conferencia, en un estudio aprendiendo sobre la comunicación de inteligencia, no sé qué rollo. Todo era pura paja, estaban tratando de organizarse y no se pudo. Y se dieron cuenta, Álvaro Mélez se dio cuenta en ese momento que él es una persona totalmente irrelevante a la oposición. Ahora, él va a seguir con ese veneno que él tira, nadie le va a quitar eso a él, el otro man ni digamos que creo que es peor que Álvaro. Pero por cuenta, él ahora va a atacar hasta la oposición del presidente Bukele. Él va a atacar a todos, a todo el mundo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque creo que puede ser que si recibía financiamiento, que no digo que recibía, pero si recibía por su programa, seguro también se lo cortaron. Porque él regresó ardido, resentido de esa reunión de Los Ángeles. Pasa amigos, no sabía que esto iba a pasar tan rápido. Sabía que tarde o temprano iba a haber ese relajo dentro de esta tal coalición que querían hacer con todos estos grupos, pero no imaginaba que iba a ser algo tan rápido. Pero sí, ya pasó. Ahora veremos si va a ser Claudio Ortiz. Vamos a ver si va a ser Mario Vega, el pastor. No sé, vamos a ver quiénes van a ser el candidato, quien va a perder por el porcentaje más grande en la historia del Salvador y posiblemente el mundo en las elecciones 2024 contra el presidente Nayib Bukele, que tiene una popularidad, una aprobación arriba del 90% con el pueblo salvadoreño. Pero sabemos por lo menos que la UCA es quien ha estado financiando esto. ¡Wow! Eso me sorprende totalmente. No me debería sorprender, pero me sorprende. Si es mentira, la UCA debe salir a decir que es mentira. Pero hasta ahorita ellos no han desmentido nada. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!